La Liga de Fútbol Americano va a comenzar ahora este sábado 16, más que nada con los partidos de pretemporada. Bueno, bastante bien ubicados dentro de todo, a lo largo del tema de dos años frenados. Conseguir una cancha fue bastante complicado, que ahora, bueno, nos conseguimos gracias a Dios con la Municipalidad. Tenemos un acuerdo con el Central de Argentina, así que, bueno, conseguimos otra cancha también idónea que les puede llegar a brindar a la Agencia Córdoba de Deporte. Pero, bueno, seguimos en la búsqueda, ¿viste?, para tener un lugar ya fijo y ya de dejar, ¿viste?, la Liga a jugar en una cancha. La verdad no está moviendo tanto. ¿Cuántos equipos son los que están participando por esto que decías, ponerle, de tener por lo menos dos canchas? Sí, hoy en día están participando cuatro equipos. Estamos viendo de armar un quinto, estuvimos hablando con chicos del Río Cuarto, que todavía están un poco en tratativa el tema de las negociaciones, porque los chicos recién están comenzando. Y, bueno, de poquitos vamos tratando, ¿viste?, de armar otro que sea. Si no, hacemos otro quinto equipo con Río Cuarto, vemos aquí en Córdoba, de ver. Pero, bueno, dentro de todo, si estamos con una cancha, hasta ahora se está manejando bastante bien dentro de todo. Hoy en día, bueno, son cuatro los equipos, Centauros, Coyotes, Dragones y, me falta uno, Cóndores. Los cuatro equipos están por ahí, bueno, a ver, se entrenan siempre en el parque, si no en la cancha del Central Argentino se tiene siempre una horaria, a veces desde lunes a jueves, por la noche. Pero más que nada el tema de la cancha para ir viendo el tema, o sea, afinar un poco de qué es tackle, afinar patada, que es lo más necesario, ¿viste?, cuando hay un partido. Pero ahora los chicos, hasta ahora, están entrando en el parque, siempre en un lugar libre, viste, en lugares verdes. Porque, bueno, están autorizados, no hay ningún problema, gracias a Dios. Las negociaciones con la agencia, ¿cómo están? ¿Dónde están parados? ¿Ya se han reunido con ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo están? Y por ahora con la agencia tenemos un trato y un trato. Porque, o sea, la agencia nos ha brindado aunque sea una cancha, hemos estado viendo en Villa Allende. Estamos averiguando por todos lados, tratamos de ver si podemos conseguir aunque sea la cancha auxiliar del Kempes, que es bastante difícil todavía por toda la actividad que lleva el Kempes, más que nada. Pero, bueno, estamos en las negociaciones, más que nada, entre todo, ¿no? Con la municipalidad sí hemos sentado y nos han brindado este polio deportivo, con este convenio que te decía yo, hasta que, bueno, podemos lograr un lugar fijo. Y aparte, post-pandemia se ha hecho todo muy difícil de rearmar todas las actividades deportivas. Sí, todo, bastante. Más que nada nosotros, porque estuvimos dos años parados, ahora es un desafío grande empezar de cero, entre que teníamos, bueno, hemos perdido mucho lo que era la parte médica, kinesiólogos, árbitros, tenemos que armar árbitros otra vez, un curso que siempre lo damos nosotros, entrenadores nuevos, todo, todo nuevo para nosotros últimamente.